Fuertes los aplausos para Jonathan Hermosa Bueno, muy feliz de poder estar acá a compartir a un grande, a un gran tío que nosotros tenemos de grupo El Ajatum, Raúl Yucaraga, así que gracias por la invitación y bueno, a divertirnos Vamos a bailar, vamos a bailar esta canción con mucho cariño No, no, no volveré Más rayos de Raúl Yucar Cuando estuve a tu lado, te di mi vida, entregue todo, toda mi ternura No supliste entenderme, despreciabas mi amor, hiriéndome todo, así me haces daño Te pedí a ti, te rogué a ti y nadie me pedía Pues ahora me voy, es que me pides, no vendré nunca más a buscarte Aunque me duele el alma, y aunque me siga amando Y aunque me muera por ti, no, no vendré Y aunque te siga amando, en silencio llore Y aunque te quiera tanto, yo no vendré Y aunque te quiera tanto, yo no vendré Y aunque te quiera tanto, yo no vendré Arriba, arriba a las palmas Maloyo el vivo de Raúl Yucar El Pasito, el Pasito de las Chicas El Pasito de las Chicas Y aún con tu desprecio, mi amor nunca fallé Seguí soportando lo que te amaba Poco a poco el sentimiento fue cambiando a rencor Cubándome las fuerzas para alejarme Te pedí a ti, te robé a ti, aún así comprendía Pues ahora me voy, si es que me pides no vendré Nunca más a buscarte Y aunque me duela el alma, y aunque te siga amando Y aunque me muera por ti, no, no vendré Y aunque te siga amando, y en silencio llore Aunque te quieras tanto, no, no vendré Aunque me duela el alma, y aunque te siga amando Aunque me muera por ti, no, no vendré Y aunque te siga amando, y en silencio llore Aunque te siga amando, y en silencio llore Y aunque te siga amando, y en silencio llore Y aunque te siga amando, y en silencio llore Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres triste, ellos te quieren Más yo soy el más sincero Y muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy sexy, sexy sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Arriba las palmas de todas las chicas sexy, sexy Y marroyo, de Raúl Yucra Y marroyo, de Raúl Yucra Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres triste, ellos te quieren Más yo soy el más sincero Y muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Cantamos en casita, dicen Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas enloquecer Que buena Esa vueltita, esa vueltita Que no me hagas más sufrir, mi amor Cantamos Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Que rico Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Baila, 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 baila Hey! 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 Hey Una mujercita que se hace a la difícil Me hace sufrir, me hace llorar, me hizo perder la cabeza Una mujercita de los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar, me hizo perder la cabeza Por ella yo me emborracho, por ella sigo tomando Por ella rompí botellas, por ella corté mis venas ¡Como dice Bolivia! Una mujercita que se hace a la difícil Me hace sufrir, me hace llorar, me hizo perder la cabeza Una mujercita de los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar, me hizo perder la cabeza Por ella yo me emborracho Por ella sigo tomando Por ella rompí botellas Por ella corte mis penas Gracias Jonathan, gracias al maestro del doctor boliviano Jonathan Hermosa y Raúl Llucra y Maruyu Con los mismos chiquillos, gracias Jonathan Hermosa, gracias Por ella rompí botellas Por ella sigo tomando Por ella rompí botellas Por ella corte mis penas Gracias Bolivia Maestros de maestros Y una tan hermosa Raúl Llucra El pasito, el pasito Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Muchas gracias, felicidades Raúl Llucra Gracias Jonathan Hermosa, gracias por el cariño y por estar esta noche compartiendo con nosotros